¡Hola, Centanglers! ¿Cómo están el día de hoy? Espero que muy emocionados, felices, puestos y dispuestos a la clase de hoy. Espero que el intro les haya llenado de emoción y que tengan una gran expectativa de lo que viene esta semana. ¿Ya vieron qué es el tema de color? ¡Ay! Es que es mi tema favorito, la verdad. O sea, ¿qué les puedo decir? Antes que nada, queremos saber cuál es la definición de color porque de verdad es algo muy interesante y lo tenemos que saber, obvio. Color es la impresión que producen en la retina los rayos de luz reflejados y absorbidos por un cuerpo según la longitud de onda de estos rayos. Y también es la percepción de los colores. Esto es un fenómeno subjetivo. El color es una sensación que producen los rayos luminosos en los órganos visuales, o sea, nuestros ojitos, y que es interpretada en el cerebro. En conclusión, sin luz no hay color. Bendita luz. Ahora, sentanglers, ¿qué pasa con el blanco y con el negro? El blanco es la superposición de todos los colores, pero solo en cuestión de luz. Y el negro es la ausencia de color porque es la ausencia de luz. Entonces, negro no hay luz. Ya que platicamos sobre este tema, ahora vamos a tomar plumones y vamos a hacer un increíble círculo cromático. Y mientras lo hacemos, les voy a ir explicando todo lo que necesitamos saber. Si ya lo hiciste, no importa, lo vayas a hacer. Como sabes, se me hizo lo máximo estar practicando nuestros apuntes bonitos. La verdad es que me encanta hacer eso. Entonces, empecemos con este título que dice teoría del color. Yo lo hice con plumón indeleble negro delgado, pero tú lo puedes hacer con lo que quieras y lo pegué sobre esta hojita de acuarelas. Después de llenarlo de color, les voy a poner esta pequeña información que dice ¿De dónde viene el color? De la luz. Y la luz viene de la energía. La luz se obtiene en ondas o en fotones que viajan en partículas. Pero mi hermano dice que aún no está comprobado y que hay un debate entre eso. Entonces, nunca lo sabremos en Tanglers. ¿O qué tal si sí vivimos para eso? Vivimos para una pandemia mundial. Entonces, puede ser que sí podamos descubrir si es en fotones o en partículas. Ahora, nuestras células perciben la frecuencia y la longitud. Las ondas de luz se miden en frecuencia modulada. ¿Ya vieron cómo aquí están las ondas más expandidas? Pues, a mayor longitud, menor frecuencia. Y, al contrario, si las ondas están más compactadas juntas y salen directito, por ejemplo, de un foco, así luego, luego, pues, entonces, a menor longitud, mayor la frecuencia. Vamos ahora a hacer un círculo cromático, lo cual a mí me emociona demasiado. Antes que nada, ¿qué es un círculo cromático? Es la representación gráfica que segmenta y organiza los colores con base el tono de cada uno. Ahora, lo organizamos primero en una pirámide, donde encontraremos el color rojo, azul y amarillo. Estos son los colores que no se pueden obtener a partir de la mezcla de otros colores. Ahora pondremos los colores secundarios, que son naranja, morado y verde. Estos son el resultado de la mezcla de los colores primarios. Después vienen los colores complementarios, que son el resultado de la mezcla de los colores primarios secundarios. Y son los siguientes. Aquí tenemos todos los colores complementarios y así es como terminamos nuestro círculo cromático. Les voy a ir colocando algunas anotaciones y mientras les voy a ir platicando. Fíjense que el círculo cromático nos explica cómo se deben utilizar y combinar los colores. Por ejemplo, los colores cálidos y fríos son las mitades del círculo cromático. Una mitad son los fríos, azul, morado, verde. Y los cálidos, amarillo, naranja y rojo. Ya que es una guía que nos explica qué combinaciones se pueden hacer. Ahora tenemos el grupo de primarios, que son los que están en el centro del círculo. También la transición del color, ya que expone los colores que debemos utilizar para realizar una transición de color. Y los colores complementarios, que ya les dije cuáles son. Los máximos de saturación, nos muestra su máxima saturación de luz. También la transición del color, ya que expone los colores que debemos utilizar para realizar una transición de color. Y los colores complementarios, que ya les dije cuáles son. Y también entendemos la armonía de color, que se puede apreciar el vínculo de armonía que existe entre todos los colores. En conclusión, Centanglers, el círculo cromático es una herramienta básica de trabajo para nosotros, los artistas. No solo los artistas, los artistas parisinos, fritz de París. Y listo. Vean nuestro apunte increíble, lleno de color, de arcoiris. Yo le quise poner estos arcoiris en ondulación para que se viera increíble nuestro apunte. Y hemos terminado. ¿Qué les parece esta preciosura? Espero que les quede a ustedes todavía más increíbles porque ustedes son lo máximo y les quedará 80 veces mejor. Pero hoy me siento orgullosa de nuestro apunte. Entonces, acá tienen toda la información. Obviamente, hay muchísima más información, pero lo queremos tener también un poquito básico para poder retenerlo súper bien. Aparte, yo sé que sus clases de la vida escolar son intensas, entonces yo no los quiero cargar, pero quiero que nos la pasemos increíble. Aparte, estar haciendo estos Centanglers tú y yo juntos te va a desarrollar muchísima, muchísima habilidad artística. Vas a dejar soltar el estrés, la ansiedad y lo mejor es que vas a practicar y vas a tener los fundamentos básicos del arte bien plasmados en tu cerebro para, obviamente, convertirte en un increíble artista. Que la neta es que ya lo eres, pero vamos a hacerlo más. Entonces, espero que te quede así de increíble. No olvides hacer tu círculo cromático y listo. Centanglercitos de mi corazón. Espero que les haya encantado la clase de hoy. Lo quise hacer lo más dinámico y bonito posible para que ustedes la pasaran súper bien conmigo. Y espérense que les tengo unas cosas preparadas para la semana impresionantes. Así que espérenme con todos sus materiales, con toda la actitud, bien comidos, con un gran café delicioso para traer la pila a tope. Antes de mi despida, quiero que recuerden que los amo con todo mi corazón. Pero antes de irme, también les quiero recordar, en la página de Pretty by Danny van a poder encontrar todas estas actividades en bonito. Las pueden descargar, las pueden copiar, las pueden imprimir. Pueden hacer lo que quieran con ellas, de verdad. O sea, ese es material para ustedes, para que lo atesoren, para que lo quieran o para que ustedes se guíen de eso para hacer un sketchbook majestuoso como ustedes. También recuerda que tengo Instagram que estoy como arroba Daniela Hoyos. Yo ahí por ahí te estoy dando mucho amor. Y si haces estas actividades y lo etiquetas con hashtag Pretty by Danny, voy a estar dándole like a todos tus posts. Ahora sí me voy. Agárrense porque la próxima actividad está cañona. Y recuerda que mañana hay video en el canal principal. Los amo. Bye. Chau.